¿Quién ganó? ¡La mujer! ¡Linfo, mamá! ¿Qué pusieron? Sexosa. Sexosa ahí. Ay, puta. Este, linfó, mamá, ¿qué pusieron? Cogelona y puta internet. ¡Los hombres! ¡Linfo, mamá! Espérense, espérense. ¡Linfo, mamá! ¡Una pinche manifestación de maestros, cabrón! ¡Linfo, mamá! Ah, ¿sí, verdad? ¡Ay, chingada! ¡Una manifestación de lesbianas! ¡Mamá, vaya, se les quitó, ¿verdad, desde ayer? Esas son chingonas, mis respetos para las señoras lesbianas. No, ahora, los pinches putilingues son... Porque usan una pinche mochilita, rosita, bien chiquita, y sus pinches camisitas de Mickey Mouse, ya. O los otros pinches gorritos de Kiko, ya. Y lo malo que no son putos es para llamar la atención. La atención de sus papás, nada más. Pero yo les digo, para que llamen la atención deben de poner, pues hazme caso, aquí se tatúen, ¿no? O justicia, aquí que se tatúen los cabrones. O que se hagan payasos los cabrones, ¿no? Para llamar la atención, ¿verdad? Interruptora, ¿quién ganó? ¡Las mujeres! Gracias, ahora, ¿cuál sigue, chicas guapas? Espérenme, ¿qué pusieron? Pito y... Ay, pero tú eres cristiana. No puedes decir eso, porque imagínate, te excomungan allá, tú nomás vi el osito panda, o no sé, el de un ojo, secosita, el cabezón, no sé, ¿sí, verdad? Sí, ¿verdad? Y aquí, de este lado, ¿qué pusieron los chavos? Repito, ¿y presta...? Ay, ya, 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 ya. Me chingé yo solo, pero le voy a... ¡Chuche! Putilingui. Ah, te los habla a interventar aquí en la mano. Ay, chinga, cómo le da la gente. Ah, cachito de canción a cada uno, ¿verdad? Sí, para las muchachas, por favor, un aplauso. Gracias, de este lado, a otros aplausos para los chicos. ¡Echale! ¡Huevos! Ahora sí, ¿cuál sigue? A ver, díganme. Este, testículos, ¿qué pusieron? ¡Huevos! ¡Ay, chuyuy! ¡Huevos! ¡Pinche payaso, puto! ¡Huevos! Y bueno, ¿así qué pusieron los chicos? ¡Huevos y canates! ¡Ay, cabrón! ¡Interventar aquí más! ¡Las mujeres! Ya las, las, este, hasta chingón. Bueno, ya se enojó su, su marido. Dice, no, pindéjate. ¿Cuál sigue, chicas guapas? Lo curioso, ¿qué pusieron? Caliente y urgido. ¡Órale! Lo curioso, ¿qué pusieron? Cachondo. ¡Ey esa mamá! ¡Y ahorita, ahorita el pinche Osorio! ¡Ay, el buen! ¡Ay, el Mickey! ¡Ay, o sea, ay, wey! ¡Ay, entonces! ¡O sea, son los curiosos! ¡Ay, está chingón, no, así! ¡No, es el pendejo, el payaso! ¡Ah, el jefe! ¡El jefe, jefe! ¡Mi respeto, jefe! ¡A usted! ¡Este, bueno, te los aplausos para la familia Osorio! ¡Oh, chicas guapas! 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 ¡Los hombres! ¡Oh, chicas guapas! ¡Oh, chicas guapas! ¡Oh, chicas guapas! ¡Oh, chicas guapas! ¡Ah, luego, cuán sigue? ¡Mamado, qué pusieron? Ponchado. Ponchado y boludo. ¡Órale, ahí está el boludo! ¿Y qué pusieron, mamado, qué pusieron? ¡Del culo! ¿Del culo? ¡No, aquí dice... ¡Ay, no, tal, malo! Aquí dice... ¡No, no, no! ¡Mamado! Sí. No, aquí dice avientas. ¡Mira, lele! No, tú lees mal, güey, mira Necesitas lentes Mira, toma mis lentes, son lentes pornográficos Te los quita así pura riata que vas a ver, güey Ahora sí vamos a hacerle caso a ese güey que está grito y grita Puta, ya te pendejaste, güey ¿Cómo te dice? Te habla, ¿qué no te dicen? Marido, dile, dile, grítame más Bueno, ¿qué sigue? ¿Pero quién ganó? ¿Quién ganó? Disculpa, disculpa La mujer, ya sabe que vas a armar Gracias, buenota, ¿qué pusieron? Sabrosa y rica ¿Y qué pusieron? Sabrosa y mami Interventora de abrogación La mujer Gracias, borracho, ¿qué pusieron? Pedo Pedo, ay, bueno, payaso, ya se me quitó Borracho, ¿qué pusieron? Pedo y briago, ¿y aquí qué pusieron? Ahorita la misma mamada Si te hablan, ah, no, a ti no, ¿verdad? Este, el que me dé su papelito y su marcador es el que gana 10, 9, 8, 7, 6, 5 y así ¿Qué es lo que te cuencian? ¿Qué es lo que te делает? ¡Ch RA? ¿Qué es lo que me falta en español?